Sale, continuamos adelante, por ahí nos pidieron algo, cuando recién llegamos vamos a empezar el complacer compadre Vamos a enviar vida, vida del rey, saludote por ahí, de nuevo, cuenta por ahí a la quinceañera Sale compadre pues y dice Desde cuando yo estaba chiquillo, me gustaba cortar conecitas Aunque era un detalle sencillo, se lo daba a una niña bonita Desde entonces me gustan las damas, y esa maña ya no se me quita La mujer es creadora de vida, y por cierto de felicidad Se nos mete en el fondo del alma, como el aire para respirar Si algo bueno en el mundo me gusta, la mujer es mi necesidad Tengo amigos por donde yo voy, y amores que mucho me quieren Creo que vivo la vida de un rey, porque pido y no hay que me nieguen Es mi inicio y siempre será, adorar las hermosas mujeres Todo aquel que se busca un amor, puede ser que le pongan cadera Pero yo no me dejo agarrar, me doy vida de la mera buena Por las noches yo puedo lidar, y en el día soy el ave que vuela La mujer fue tocada por Dios, y le puso bastante belleza Y por eso soy su admirador, me apasionan cuando se me acercan Hay que darle bastante atención, y evitarles alguna tristeza Yo he nacido de una mujer, y por eso a todas las quiero Es posible que llegue el amor, que me pueda poner prisionero Hoy me quiero dar vida de rey, y gozar de los gustos que tengo Dale compadre, que no, vida de rey, impedida y nada compadre, complacido Continuamos, adelante